Vale, Iron Man, Psylocke y Mr. Negative. Slap si tenemos ya las cositas. Esta ubicación no viene muy bien para el Iron Man. ¿Que puede ser que se haga mal? Pues puede ser. Mira, nos dan limpo, ¿no? Es que va todo como la seda. Este no viene muy bien para el Iron Man. Una Psylocke aquí. Vamos a meter el Mr. Negative al centro. Lo digo porque en ese caso posiblemente vayamos a por este y a por este. Voy vendiendo siempre y como siempre comento de lo que nos den aquí. Que me está troleando esta ubicación hoy, eh. Máximo, no roba cajita. Eso está bastante bien. Seguimos jugando, chicos. Seguimos jugando. Se lo ha cargado todo. Se lo ha cargado todo, tío. Se lo ha cargado todo, tío. Chicos, hay un montón de veces que me la juego, ¿vale? Yo Razor me gusta, fijado aquí. Hasta el final me ha jodido el mojo. Vale. Empieza el primero. Este está ganado, ¿no? Este está ganadísimo, chicos. Este está ganadísimo, ¿vale? Vale. Ante la adversidad, madre mía. La mansión aquí. Nada, el siguiente ciclo solo. Aquí un Cosmo solo que le va a tirar el primero. Nada, este es tuyo. En este caso vamos a centrar en otra ubicación. Falta. Un nu. Hostias, esto es lo peor. Esto es lo peor que nos podían haber dado, tío. Bueno, según cómo se vea, ¿eh? Cerramos. Que ya es todo suficiente. Ya le hemos sacado. Mira, ha sido el combo invertido. Fijaos esto, tío. Vale. Cuidado, que ahora me meten. Que ahora me mete aquí Galactus y me manda a la mierda. What? ¿Qué pasa? ¿Se da divino? ¿Qué ha pasado aquí, tío? What the fuck, tío. ¿Y cómo es? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a meter un WAM. Vamos a ver qué me mete. Doctor Doom no le sirve. Pero bueno, le sirve como poder. Oh, hostia, tío. A ver, son cinco de poder. Vale, 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 vale. Vale, bien, chacho. Vale. En cuanto a poder. Mira, pues en esa casa, bueno. Este y este. No vale. Vamos a ganar aquí con el Hitmonkey. Aquí no me jodas. Profesor X, tío. Varias formas de ganar, chicos. Qué guapo, tío. Dios mío. Rafa, vete hoy a comprar las loterías. Es como... Yo pensaba que me iba a tirar un Galactus aquí. Cuando he visto el Galactus aquí, me quedaba flipando. No ha sacado la mansión, eh, tío. Flipante. Muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a traer el primer mazo con el Hitmonkey. Específicamente va a ser con un mazo de Mr. Negative. Mr. Negative, Monkey o el Mono Loco Negativo. Como sabéis, en el vídeo que os subí esta semana comentando los posibles mazos que había con el Hitmonkey, era un mazo con el Mr. Negative. Como sabéis, Mr. Negative al revelarse intercambia el poder y el coste de todas las cartas en tu mazo. Acordaros que el Hitmonkey es un 2-0, por lo cual se pasaría a ser un 0-2. Acordaros, al revelarse, obtiene 2 puntos de poder por cada otra carta que haya jugado en este turno. Por lo cual, podría jugar en el último turno. Que además, llevamos también a Magic, por lo cual podemos sacarle 7 turnos a la partida. Podemos jugar en el último turno muchas cartitas. En principio, con los mazos de Mr. Negative. Si conseguimos hacer el combo, que posiblemente sea tirando turno 2, Zabu o Shiloke llevando a Mr. Negative en la mano para poder tirarlo en turno 3. En turno 5, sería intentar sacar Magic para tener un turno extra. Y ya después podemos hacer dos cositas. O podemos ir tirando, por ejemplo, con la Mystic y el Won. Para ir, por ejemplo, sacándole provecho a las cartitas al revelarse, como pueden ser el Iron Hair o el White Tiger. O incluso podemos hacer el combo, que a mí me parece más poderoso en principio, incluso que nos va a servir mejor en este mazo. Con el Iron Man y la Mystic. Porque en principio, a ti te va a interesar meter al Hitmonkey en la misma ubicación del Won. Por lo cual, en el último turno le pude sacar a esa ubicación mucho poder, junto con Iron Man y con la Mystic. Uno de los dos. Y en otras de las ubicaciones jugaremos, en principio, si podemos, ya os digo, o el Iron Man o la Mystic. ¿Qué más llevamos en el mazo que no puede ser rentable para Mr. Negative? Tenemos a Bass. Al revelarse establece el poder de todas las cartas en tu mano en 3. Ya que todas las cartitas que tenemos son o no tienen nada de poder o tienen muy poco poder. Por lo cual, ya sería un inicio bueno para darle ya de inicio bastante poder. Pensar que ya un Iron Man con 3 de poder está bastante bien. Aunque, obviamente, si lo sacamos por 0,5 estaría aún mejor. Pero Bass es una carta muy, muy, muy buena para los mazos de Mr. Negative. Llevamos también al Kidmonkey, como he comentado. Cartitas nuevas tienen mato de poder por cada otra carta que hayas jugado este turno. Posiblemente los mazos Bones te hacen que puedas, en el último turno, sacar un Kidmonkey con mucho poder. Pero aquí, como he comentado, tenemos al Won, que tus efectos en revelarse se activan 2 veces en esta ubicación. Por lo cual, si, aunque juguemos 3 cartitas en el último turno, 4 cartitas y conseguimos hacer el combo, al final le vamos a sacar mucho, mucho poder en la ubicación donde juguemos al Won. Tenemos, obviamente, y como he comentado al principio, la Shiloke y el Zabu para intentar, cuanto antes saquemos al Mr. Negative, ya antes empezaremos a sacar las cartitas con un coste más bajo. Llevamos, como he comentado, el Iron, Geralt de Brasse, Odorga, Mato de Poder a otras 3 cartas tuyas. 3-0, por lo cual también viene muy bien para el Mr. Negative, que podemos jugar igualmente en la ubicación del Won. A la Mystic y el Iron Man, como he comentado, sería para intentar sacarles el efecto. Y el Absorbing Man, en principio, si lo tenéis Absorbing Man, he visto otros mazos que son muy parecidos a este, que por ejemplo, meten a Jubilee. Yo, en principio, voy a coger al Absorbing Man, ya que el Absorbing Man le puedo sacar provecho al Hitmonkey de nuevo. Podríamos hacer Hitmonkey y terminar con un Absorbing Man, o incluso podríamos copiar también el efecto del Iron Hair o del White Tiger. Tenemos también, como estaba comentando, un White Tiger, ya que es un 5-1, que además de añadirnos un 7-7, que nos viene muy bien para el Iron Man, pues en principio nos va a costar 1, va a tener por sí 5 de poder. Y como he comentado, Mike va a ser muy importante para tener un turno extra y así poder jugar más cartitas. Así que nada, vamos a jugarnos con el primer mazo del Mono Loco, con el Mr. Negative. Vale, Mr. Negative, Zabu y Psylocke. Se me va a ir. Vale, vamos a hacerlo, tío. Dios mío, Mr. Negative, turno 1, va con Hakai, lleva el mazo Bones o algo así con esto. Madre mía, tíos. Vamos a tirar Magic. Vamos a ir curvando, tenemos muchos turnos. Me refiero, siguiente turno podemos tirar Zabu. Pero voy a estar reservándome seguramente muchas cartas para el último turno. Lo digo porque quedan muchos turnos y no tenemos apenas cartas ahora. Vale, Domino. Bueno, White Tiger... Si lo podemos sacar con One, mejor, pero... Quedan muchos turnos, chicos. Esa es muy barata. La baratita, aunque sea muy poderosa, me la reservo. Combo Mr. Negative, turno 1, tío. Qué guapo. Vale, mazo Cerebro, cuidadito. Y te decía, yo digo, el Hakai y este... Llevo tiempo sin verlo. ¿Por qué va esto? Cuidado. Cuidado Razor. Que les haces el amor. Ah, ¿por cuál vamos? Ah, por donde tengamos más poder. O pueda meterle más poder, ¿no? De momento no nos cerremos a nada, ¿vale? Iron Man más copiando la Mystic que el poder. Ahora podemos rellenar esto y aquí después meterle, por ejemplo, White Tiger. Me viene muy bien el Hitmonkey, me viene muy bien el One y me viene muy bien el Iron Head. Este, en principio, así, también me viene bien, pero... Es que no me diga, es este combo muy bueno, tío. Vale. Vale. Wow, este tío, ¿por qué me hace el Snap? Vale. White Tiger y ojalá caiga aquí. De momento el Bass no lo quiero para nada. Lo vamos a usar para un Hitmonkey al final. Vale. Lo he intentado, entiendo yo, con esto. Igualmente le puedo seguir sacando poder. Vale, esto está bastante bien. Y ahora podemos volver a sacar el poder. Vamos a sacarle al White Tiger. Vamos a sacarle, que me saque aquí un 7-7, un 7-7 para seguir completando. Va a ser de más subitiente poder, creo yo. Y a ver si llega el Hitmonkey. Podemos ganarle bastante bien. Lo único que ya el War no me sirve para nada. Él lo sigue intentando, ¿eh? A lo mejor me sorprende ahora, tío. No sé. Magic. Lleva a Magic también. Ah, vale, amigo. Entiendo. Vale, lo que he comentado. Como esta carta es más poderosa y yo ya intento adoptar a esto de aquí, el War no aquí y el Bass. Aunque sea solo únicamente para sacarle el más 4. En principio creo que este es mío, ¿eh? En principio yo creo que es mío. Llevaba también, llevaba Magic y llevaba Iron Man. Más un mazo de cerebro, tío. Lleva cerebro con poder 5. Os tengo que traer yo también algún nuevo mazo de... Bueno, traje hace poco uno de cerebro de nivel de... O sea, de poder 2. Pero uno de nivel 5, ahora que lo pienso, también puede ser muy bonito. Vale, continuamos. Vale, Psylocke, Hitmonkey y Iron Man. Snack de inicio. Espérate, colega, que tenga el combo, tío. Espérate, espérate. Espérate, creería yo con muchas ganas. No, si solo tenés una carta aquí, más 5 de poder. Ahí tenemos al Mr. Negatif. Pues venga, sí. Pero vamos a ver. Las cartas en esta aplicación pierden uno de poder cada turno. Eso no nos interesa de momento. Vale, vamos a ir con Mr. Negatif aquí. Esta aplicación la usaremos en el último turno. O incluso podemos usar una White Tiger. Vale, va con Blade. Lleva un mazo de cartes con el Collector. Vale, Iron Heard. Nos esperamos. Nos esperamos. Vale, deja el Sunspot. Este ya es el último. Mira, ya tenemos esto y esto. Vale, me damos... Iron Man. Y metemos Mystic aquí. Mejor así. Iron Man aquí y Mystic aquí. Vamos a dejarnos el Iron Herb y el Hot Monkey para el último turno. Morbius sabe que con el Sunspot no va a llegar. Ha hecho Snap-El, eh. Que conste. Vale, ya lo hacemos. Por ejemplo... Hacemos... Hacemos... Eh... ¿Dónde va a sacarle más? Hacemos Iron Herb. Quiero tirar el Hit Monkey. Ya que lo tenemos, pues lo jugamos. El Hit Monkey podemos jugarlo... Por ejemplo, aquí. Y el Absorbing Man aquí. No, esto van a sacar más. Este te... Y aquí al final le ha sacado demasiado. Pero bueno. Le cogemos el efecto y aquí lo sacamos de nuevo. ¡Qué putada! Porque aquí no hemos tenido Magic. Magic es muy interesante porque... Podía haberle sacado muchísimos poderes en estas ubicaciones. Pero incluso con 6 turnos también le podéis sacar provecho. Siempre y cuando fijaros. Mr. Negative, Iron Man y la Mystic. Al final te van a dar cartitas aquí. Sí que es verdad que no le hemos sacado mucho. Pero es suficiente para al final con 3 cartitas. Que no tienen apenas poder sacarle 14 en esta ubicación. Vale, Absorbing Man, Buzz y Mystic. ¿Cuándo juegas una carta aquí la intercambia? Venga, vamos a ver si sale algo bueno de aquí. Tiraremos las cositas aquí a tempo. Esto le sacamos aquí provecho. Vamos a ver que nos saca un Zabu. Bueno, pues Zabu está bien. Zabu mola. Vale, vamos a intentarlo de nuevo. Tiremos más de nuevo. Podríamos incluso... Tirar... Nada, ya en principio... Mira. Vale, chicos. Ya mejor... Mejor imposible. Mirad qué forma de sacarnos esto, tío. Cerramos ahora aquí. Cerramos. Es suficiente, chicos. Es suficiente. Vamos a cerrar aquí ya, tío. Cerramos. Que ya es suficiente. Ya le hemos sacado. Me ha sacado... Ha sido el combo invertido. Fijaos esto, tío. Vale, wey. Cuidado que ahora me mete. Ahora me mete aquí Galactus y me manda a la mierda. What? ¿Qué pasa? ¿Soy adivino? ¿Qué ha pasado aquí, tío? What the fuck, tío? ¿Cómo? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, chicos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos, chicos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Mete un one? ¿El wine tiger no sirve de nada? ¿Vamos a meter un one? ¿Vamos a ver qué me mete? Doctor Doom no le sirve. Pero bueno, le sirve como poder. Me voy a cagar en todo, tío. Me voy a cagar en todo. No voy a hacer nada. Si ya total, vamos a ver qué me dan en el último... La putada va a ser si me cierra ahora. Mi general que me tira un Spider-Man. Que no sé si lo llevará. En principio si lleva Doctor Doom no creo. Es el mazo de rampeo con Electrowave. Entiendo yo. Vamos. Oh, hostia, tío. A ver, son cinco de poder. Vale. 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 Bien, chacho. Vale. Vale. En cuanto a poder... Mira, pues en esa casa, bueno... Este y este. No vale. Vamos a ganar aquí con el Hitmonkey. Aquí no me jodas. Profesor X, tío. Vaya forma de ganar, chico. Qué guapo, tío. Dios mío. Raffer, vete hoy a comprar las loterías. Es como... Yo pensaba que me iba a tirar un Galactus aquí. Cuando he visto el Galactus aquí me quedas flipando. Lo ha sacado la mansión X, tío. Flipante. Vale. Paz, Magic y Mr. Negative. ¿Intercambiar las manos al principio? No, 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 no. No me gusta intercambiar manos. Vamos a meter a Paz aquí. Necesito Psylocke o necesito... Zaw. Vale. No hacemos nada. Habrá que jugar aquí Magic. Turno... Turno 4, Mr. Negative. Turno 5, Magic. Nada, destruí la primera carta. Es que esto es una puta mierda. Nada, esta es la putada de este mazo, chicos. Esta es la putada de este mazo. Que si no tienes al final... Yo sé que tenemos el resto de cartas. Vale, se carga ese. Vamos a ver que lo sacan aquí. Un Core. Un Loom Cage. Vale. Como tiene positivo en vez de negativo... Vamos a jugar este en otro lado. Siguiente turno. Podemos jugar posiblemente Magic aquí. Vamos con Namor. ¿Por qué ha jugado Namor ahí? Vale. Metemos Magic. Que no queremos que... Que nos cambien la... No queremos que nos cambien la mano. Puede ser que se vaya pensando... Que no le hemos dejado nada. Pero bueno. Vamos a meter Magic. Que seguramente no se lo esperará. Posiblemente. Profesor X. Profesor X. ¿Me va a cerrar aquí de alguna forma? ¿Me va a cerrar aquí de alguna forma? Solo que este me la va a soplar un poquito. Es que me cierra de aquí, tío. Voy a meter este aquí, ¿vale? Spectrum. No, no. Si este te lo puedes quedar tú. Este te lo puedes quedar tú. Este ya es tuyo. Este ya es tuyo. Lo que pasa es que me va a tirar este tío ahora. Tiro esto aquí. Vale. Para yo ahora poder posiblemente meter... Bueno. Iron Heard. Este que es más tocho. Y puede ser que lo ganemos. Puede ser, ¿eh? Yo no me largo, ¿eh? A mí no me acojona este tío. No me acojona. Ahora va a calcular dónde me voy a meter más. Me va a meter aquí posiblemente. Un destroyer aquí. Un destroyer aquí. Oslau. Pensaba ganarme. Se me ha salido la baba y todo. Tira la boca. Yo me esperaba un destroyer. Digo, destroyer no gana. ¿No se han metido un nodo? Se lo ha hecho aquí. Aquí en principio... El... Solo que dos... Se la ha jugado. Se la ha jugado con ocho. Yo me esperaba un destroyer. Vale. Fijaos que yo he dicho. Bueno, voy a verlo tal porque me puedo sacarle aquí. Al final puede ser que ganemos. Pensad que no siempre llevan las cartas. Pensad que este tío posiblemente lleva base de destroyer en su mazo. Seguro que lleva esto. Y lleva esto si lo que lleva al destroyer posiblemente. Pero... No. Puede ser que va a ser puros... Puros continuos si no fuese con destroyer. Pero bueno. Vale. Mystic. Mr. Negative y... One. Ahora en principio... Y el... Y el Hitmonkey. En principio... La Mystic. Me gustaría copiar el efecto del Iron Man como he comentado. Pero también podemos copiar el efecto del One. Madre. Mystic por cuatro. Vamos a ver si viene Zawu o viene Lassiloke para... Mira. Justamente. La cosa es que me voy a intentar tirarlo aquí. Para sacar un 8-8. Puedo tirarlo en el siguiente. Solo que claro. Me van a costar menos. Voy a tirarlo ahí. Lo sacrifico. Aunque este tío seguramente me meta más cositas aquí. Lo digo porque aquí al final podemos terminar metiendo... Eh... Puedo meter metiendo un Iron Man. Por ejemplo. Se lo zampa. Le sacamos por hecha el Zawu. Vamos a meter también un Mr. Negative aquí. Vamos a hacer el Snack. Vale. Tenemos a Iron Man. Esa es una putada. Vale. Que tengamos esto y esto de inicio teniendo esto es una putada. Pero bueno. Vale. Lo digo porque bueno. Hemos sacrificado un Zawu. Vamos a ver qué notar aquí. Ok. Ok. No es muy buena. Vamos a ver si notan algo un poco más poderoso. No, no. Vale. Tenemos a Magic. ¿Vamos con One o vamos con Magic? Aquí vamos a meter un Iron Man y una Mystic. Solo que la habría que hacer en el siguiente o en el siguiente. Como ya hemos hecho el combo de momento voy a intentar ir curvando un poquito. Siguiente turno habrá que tirar Magic. No sé si tirarla en ese caso ahora ya. Vamos a tirar One. One aquí. Dale, score. Ahora me va a tocar tirar 100% Magic. Vale. Vale. Empieza el primero. Llevará Cosmo. Puede ser que lleve Cosmo, tío. No quiero que me corte el Magic. Vamos a tirar primero Iron Man y después vamos a tirar Magic. Hacemos el Hitmon que ya. Siguiente turno haremos Iron Man casi 100%. Y el último turno la Mystic. En ese caso me espero. Puede ser que lleve Cosmo y por eso me haya hecho Snap. Podemos ir si queremos con el Iron Man aquí y la Mystic aquí. O el Iron Man aquí y la Mystic aquí. Me da un poquito más de igual. Vale. Podemos mover cartitas a esta ubicación. Aquí no me va a interesar meterle este que se lo queda de él. También os digo. Es una diferencia de dos puntitos nada más. Y la roquita me viene muy bien posiblemente para el Hitmonkey. En ese caso vamos a hacer... Vamos a hacer Iron Man aquí. Siguiente turno simplemente haremos Mystic, la roquita y el Hitmonkey. La roquita nos va a servir para que el Hitmonkey saque mal. Al principio aquí vamos a sacar bastante poder. Y ahora lo que me va a interesar es sacar el máximo poder aquí. También os digo. Joder. Esto es nuestro. Esto es nuestro, chicos. Ya tenemos White Tiger. Vamos a copiar el efecto para que esto sea el doble. La verdad va a ser si me mete aquí un... Un Shansi. Pero bueno. Metemos Mystic. Metemos... Metemos White Tiger, que son cinco. Y metemos el Hitmonkey de aquí. En principio aquí le sacamos el doble. Ha pasado este. Como me mete aquí un... Ha tirado tres cartitas. En principio no creo. Bueno. Ángela y Scorpio, tío. Le hemos hecho... Ay, Quick ahora. Gracias. No, esto ya da un poquito más de igual. Este es el combo, chicos. Primera partida que jugamos y nos saca esto. Sí, al final se ha podido llevar este. Vale. Pues ha hecho cubitos para el tito Razor. Así me gusta. No es un combo tampoco mono. El combo del Iron Man, el Mala Mystic, es bastante bueno. Incluso hay muchas veces que puedes jugar un Iron Man y una Mystic por cero, tío. Incluso en turnos muy bajos, tío. Pero bueno, básicamente el combo sería este. Vale, Iron Man, Psylocke y Mr. Negative. Snap, si tenemos ya las cositas. Esta ubicación no viene muy bien para el Iron Man. Siguiente turno Psylocke, siguiente turno Mr. Negative. Voy a hacer Snap siempre que tengamos. Zabuo, Psylocke y Mr. Negative de inicio voy a hacer Snap. ¿Que puede ser que salga mal? Pues puede ser. Mira, nos dan limpo, ¿no? Así es que va todo como la seda. Este no viene muy bien para el Iron Man. Por lo cual, vamos a añadir, por ejemplo, una Psylocke aquí. Siguiente turno. Hacemos Mr. Negative. Dependiendo de qué ubicación es esta. Puede ser que la juguemos aquí. O puede ser que la juguemos... Vale, me sigue bajando el cabrón. Vale. Pues vamos a meterlo, por ejemplo, por no cerrarnos a nada. Bueno, podemos cerrarnos a uno. Vamos a meter el Mr. Negative al centro. Lo digo porque en ese caso posiblemente vayamos a por este y a por este. Véis vendiendo siempre y como siempre comento de lo que nos den aquí. Que me está troleando esta ubicación hoy, ¿eh? Máximo, no roba cartitas. Eso está bastante bien. Y mo... Seguimos jugando, chicos. Seguimos jugando. Se lo ha cargado todo. Se lo ha cargado todo, tío. Se lo ha cargado todo, tío. Se lo ha cargado todo, tío. Hostia, no ha metido nada el cabrón. Vale, se puede ganar igual. Se puede ganar un poco jodidamente así, pero sí. Se puede ganar. A ver... Siete más aquí... Siete más aquí... Siete más aquí... Me la voy a jugar aquí, ¿no? En ese caso, espérate. Porque si caen siete más aquí... Son dieciséis. Le ganaríamos a los sucios. Por lo cual... Vamos a hacerlo así. Y aquí también le puedo ganar, ¿vale? Todo a la derecha, chicos. Digo, ¿cómo le ganamos a esto? Y eso que me la he jugado. Chicos, hay un montón de veces que me la juego, ¿vale? Yo Razor me gusta. Fijao aquí. Hasta el final me ha jodido el juego. Vale. Empieza el primero. Este está ganado, ¿no? Este está ganadísimo, chicos. Este está ganadísimo, ¿vale? Vale. Ante la adversidad. Ante la adversidad. Madre mía. La mansión aquí. Entre el Galactus. El Taskmaster antes. Ahora me dan un modo que se cargan de mano, chicos. Esto es una puta locura, ¿vale? Vale. Iron Man, Mystic y Iron Heard. En el turno 5, todas las cartas se deben que jugar ahí. Vale. No es un buen inicio este. La putada de este mazo es eso. Los inicios. Los inicios y el final, ¿no? Pero el inicio es bastante interesante porque aquí no puedo jugar el Hitmonkey en turno 1. No puedo jugar Mystic. Me quitan el 1. White Tiger. Vale. Vamos a jugar a Bast. Vamos a jugarlo aquí. Esta ubicación, en principio, yo no voy a poder ganarla. Me va tirando también las cositas a tiempo. Jugar aquí el Waspain así, no sé por qué lo ha hecho. Vale. Vamos a meter aquí el Zabu. Siguiente turno, Iron Man aquí, que tiene 3. Siguiente turno iremos con Mystic aquí. Vale. Y aquí le va a sacar mucho poder. Bueno. La Mystic negativa llega muy tarde. Vale. Eso está bien. La verdad es que esta ubicación sí que se la va a poder llevar él. Pero yo me llevo este y me llevo este, ¿vale? Vale. Tiramos Mystic. Tiramos Ironhair. Aquí. Tenemos el último turno para hacer Hunt Monkey. No te tengo miedo, aunque no hayamos podido hacer el Mystic negativo. La cosa es que este sí que se lo va a poder llevar. Aquí he empatado y aquí le vamos ganando. Bueno, aquí le vamos ganando por paliza ahora mismo. Lo único que aquí sí que le puede sacar provecho. Incluso me puede llevar este. Podemos hacer White Tiger. Aquí le voy a sacar el White Tiger que aparece. Por ejemplo, podemos hacer White Tiger aquí. Que me va a sacar aquí siete. Aquí puede ser... No sé si va a ser suficiente. También lo digo. Si me cae aquí también me viene bastante bien. Y hacemos el Hit Monkey aquí, chicos. No le tengo miedo. Vamos a ver qué ha jugado este tío. ¿Habrá jugado aquí el Doctor Doom posiblemente? Iron Man. No, amigo. No puedes contra el poder del no negativo, ¿vale? Lo digo porque aquí se ha quedado aquí. Porque al final es el que te va a dar el poder. Igualmente aquí, fijaos. Le hemos sacado cinco, no mucho. Pero bueno, así es suficiente. Al final el mazo va tirando. Sobre todo el Hit Monkey. Me refiero, el mazo no está basado únicamente en el Hit Monkey. El Hit Monkey básicamente vale para aumentar sobre todo el último turno. El poder en las que estemos jugando las cartitas como son Iron Man y la Misty. Pensad que al final aquí llevamos cartitas que son muy... Cero de poder, cero de poder, uno de poder, cero de poder. Que obviamente he cambiado con... Con los efectos sí que tienen bastante poder. Pero en sí el Hit Monkey. Por eso digo que también os puede valer para cualquier mazo en principio. En el que podéis jugar bastantes cartas. Por eso con Mr. Negative al final podéis jugar muchas cartas si os lo sacan. Pero si no tenéis el combo sí me podéis tirar de esto también. Vale, Psylocke, Mr. Negative y White Tiger. Más robamos dos cartitas. Vale, pues mejor no podía haber salido esto. Snap, Snap y vas aquí. Vas Psylocke, Mr. Negative. La cosa es que bueno, no os andan cartitas. Que me hubiese venido muy bien que se quedase en el mazo. Pero bueno, la Psylocke en principio va a ir con el... Cuidado con esta ubicación. Vamos a meter la Psylocke aquí. Vale, estar débil. Vale, aquí hay que meterle todo. Aquí hay que meterle todo a la chicha, tío. Incluso podemos cerrar si queremos. Vale, Mr. Negative aquí. Si no me interesa al final. Si veo que le puede meter... Con las cartas que vaya jugando. Le puede meter mucho poder en el Nexus. Habrá que cerrarlo en ese caso. Vale, cierra ahí. Mazo control. Control con esta y este. Vale. Vale. Varona. El Absorbing por 6. Bueno. Y me dan un Quicksilver. Vale. Podemos rellenar después aquí con White Tiger. Me da un poquito más de igual esta ubicación, la verdad. Vale. Vamos a hacerlo así. Siguiente turno. Iremos con Magic. Que no sé si tiraremos aquí o tiraremos aquí. Vale. Un San Siadempo. Vale. Hidmon. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a cerrar, mamón? Puede ser que no tenga mucho poder. Vamos a hacerlo así. Puede ser que hagamos puros... Puros efectos aquí de daño. Vale. Tira, Magic. Podemos intentar hacer este, este, este y este. O sea, este, este, este y este aquí. Vale. Iron Man. No. En ese caso no. En ese caso no, amigo. En ese caso no. Podemos tirar igualmente el One. Pero creo que a mí me va a rentar más hacerlo así. Lo tiramos ya. Lo tiramos ya. Hostias. 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 Hostia puta. Bueno, le vamos a sacar mucho poder aquí, eh. Cierto es. Pero bueno, al menos esta San Kai aquí, bueno. No me va a meter aquí cincuenta y seis. Bueno, me puede ganar este y este. En ese caso, este son tres. O sea, este son cinco. Peleagudo porque este es una puta mierda. Habrá que meterlo más tocho. Vaya tela, tío. Me lo ha movido y me ha jodido por completo. Le puede sacar aquí. Le puede sacar tanto. Le puede sacar. Este. Me va a tener que copiar el Hot Bonkiel con el efecto. Vaya, Efe, se va a rendir. Lo digo porque si tiene algo muy poderoso aquí, tiene que sacarme una diferencia al final de 8 puntos. Si tiene algo aquí de 8. Vamos, espérate, que yo le saco aquí, cierto. Que yo también le soy el... Vale, espérate. Qué susto me ha dado cuando me ha venido el Hot Goblin, macho. Lo digo porque aquí, claro. hay que ir a meterle este para sacarle cuatro pasa aquí pero el cabrón me ha metido tu poder aquí vale white tiger iron man y bast después del turno 3 destruye una ubicación al azar vale tenemos más ya que vamos a tirar al centro siguiente turno tenemos tabú nos mejora un poquito el white tiger nos mejora el iron man más el zambú un puntito mansión x no por favor nos vamos a meter al zambú aquí a la izquierda ojalá llegue el mister negative cuando lo digo así con esa voz suele aparecer vale suele aparecer no siempre dar débil hay un montón de gente jugando con el puto dar débil macho vale llega al menos el one vamos a tirar al one aquí al señorito one lo metemos ahí vamos a ver qué aparece aquí porque me da un miedo terrible cristal bueno ha dejado mister negative y le dan una mega red pero tío pero serás cabrón tenemos esto no nos quejemos vale mister negative para dos turnos a no ser que llegue magic ojalá llegue magic chico ojalá llegue magic si no llega magic habrá que ir con iron man ya y ahora vamos a iros más prácticamente aquí solo que podría sacarle más con esto pero será un turno de mierda hay que meter el iron man aquí chico seguramente tendremos que ayudarnos del hit monkey para esta ubicación pero el resto me la puede ganar el fácilmente a lo mejor de lo cual a lo mejor se la sopla un poco en el omega red hombre si me va ganando aquí obviamente le saca el efecto por lo cual entiendo yo que le interesa vaya y llegas tarde pero bueno mira tenemos esto que os parece esto nos vale nos va a ser suficiente vale vamos a hacerlo así y después está aquí aquí no llego de esas razón razón que no llegas cabrón puede ser que pase de este puede ser mucho que pase de este en ese caso vamos a por este que también me vale me ha pasado de este como ha dicho es un pate es así que lo que vemos no estaba yo muy seguro de aquí hacer es una madre por eso no lo he hecho pero bueno al final no está mal no 8 jugando únicamente dos cartitas en la ubicación del one también hasta que hay bastante poder vale 8 no mucho pero bueno está bien y 11 que tampoco está tan mal y para finalizar el vídeo comentaros que el próximo mazo que voy a traer va a ser el del bones monkey y vale que es el otro mazo que os comenté en el vídeo cuando estuvimos hablando de los posibles mazos con el señor hit monkey y también llamado mono loco os dije que el posiblemente el mazo que el más le podemos sacar provecho al hit monkey es un mazo de bones que son básicamente devolverte cartitas a la mano volver a jugarla devolver las jugarlas y así poder sacarle más poder lo hemos estado viendo en algunas de las partidas que os he subido hoy aquí en este vídeo así que nada también comentaros que tengo ya 10.000 créditos para gastar por lo cual mañana o pasado os subiré un vídeo abriendo cofres de coleccionista y a ver qué próximas cartas me van sacando lo digo porque en el última en la última apertura no me dieron nada por lo cual entiendo yo que después de 10.000 créditos me darán más serán más bien de 1000 créditos porque son 10.000 créditos sólo contando los que tengo ya ahorrado más los que nos vayan dando en los cofres seguramente sea bastante bastante más así que nada como siempre dejaré el código del mazo en la descripción del vídeo si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en próximos vídeos de marvel snap hasta luego